Pensar en finales posibles no me llevará a un sí En vez de crear mil versos podría robarte un beso Tal vez no sé tu nombre o si en realidad existes Fue hace tanto tiempo en una barrancha lejana He viajado años luz, dime dónde, dónde te esconden Y el silencio me hace mal, dime dónde, dónde te esconden Mil planetas sin respuesta Sin tu guía creo que no los podré lograr Es el tercer planeta de un extraño sistema Lo siento tan lleno de vida Si solo te dieran cuenta Dónde empiezo a buscarte La playa tal vez es un parque Quizás por cada una esquina Me cruce nuestras miradas He viajado años luz, dime dónde, dónde te esconden Y el silencio me hace mal, dime dónde, dónde, dónde Yo me mil cantejas sin respuesta Sin tu guía creo que no los podré lograr Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!